Mira que bonito, señoras y señores, quiero dedicárselo, por supuesto, dice para la piña Gaby, para el famoso Pantera, el famoso Netal y los estelar del sabor. Suéltala papá, dale consentimiento, para la increíble máscara, el sabor, y la pequeña Fátima la tóxica, la hija del antipas, hoy con los juniors, échale papá, él se llama Gabrielito Mix, oh my god. Ahora mi rey, te comentas, salimos en una misión, apoyarte de corazón, y todos los borros callegueros de la veinte, ahí está para Paco Niegos, para el chenelo, ahí está para Mezcanel Borrega, para Lens y Lomas, el chibanchoqui, para el tecone, para Chichanas, el cuma, el moronga, ahí está para Lens y Gato, el topo, el beto, el chiquito, para el chango y el pregreso, dale mi rey, ahí está chido, dedíquenselo para Ulises, Jorge Roger, ahí está para Mamá y María, para Pachitz, ahí está para el pequeño César de Nancy, la amiga Londra, Dale mi rey, mira que chunada papá, y la banda hostigosa de Trascanita, toda la andamanía, ahí está para Bolsini y Dula, al ritmo de los barrios, échale papá, dedíquenselo a la hermosa Rosa, y sus amores, ahí está para los peñas de Claviguero, el enano y su amor la chica, brilla chica, dale mi chica, dedíquense a la maldita tercia de hoy, se los perros callejeros, Dinastía Rosa, borrachinos, la gente de Santa Lucía, ahí está para Sara y la pequeña, la pequeña George Pimpoyo, Loco Hugo, que quiere la de Claudia, ahí está para las bellas sonrisas, y Gabrielito Miss, arrénalo, suéntala, pasa para Toño, María presente, bueno se está sintonizando, para el Pancita se ve, toda la perromanía, la gente de San Isidro, la gente de San Isidro, dale mi rey, la gente de San Isidro, dale mi rey, ahí viene, llega la manda burra, la dan la carta de Sama, luces blancas, luces de colores, llegaron tus seguidores, y todos los barros plus, callequeros de la veinte, parecen chicharras, ahí está para Arlet, y su pequeña C. Dale para la gala, la mano arriba, la mano arriba, que llore, 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 que llore. Ahí está para mi comandante Dios, y la tía Chacala, dale mi rey, nos sentimos, dedícaselo para la bella Dulcecito Martínez, oye ese vino Dulcecito, quiero ver a Dulcecito, echarle papá, ahí viene, ahí viene Gabrielito Mix, y Dulcecito Martínez, dedícaselo para los malagobas, y ahorita la bella para Lunita, la maestra vive, ahí está para la hermosa mía, para Mona Mariana, para Sama Andy Juárez, y la hermosa C. Música 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 ¡Siempre Juniors! ¡Ahí está Paranel Sevilla! ¡La gente de San Marte cerca! ¡Ale, ay, ay! ¡Dedíquense a los Reyes! ¡Los Caballeros 13! ¡Ahí está Paranel Sanloque! ¡Alberga! ¡Dedíquense a Paranel Sanloque! ¡Para Chicles Padre Virgen, la Cigarra! ¡Y todos los friscos del hogar! ¡Vallense sonideros del barrio! ¡Para Discos Managers! ¡La Onda Manía! ¡Ahí se mira! ¡Dulcecito Martínez! ¡Y Gabrielito Vicks! ¡Ah! ¡Siempre la quebra de San Marte cerca! ¡Para Los Pelones! ¡Los Cero Chama! ¡Para Juan Gómez! ¡Venga!